¡Grabador! ¿Qué tal ha ido? ¿Qué? Bien, ha ganado. ¡Grabador! ¡Qué bello! ¡Vamos a poner una mitad! ¡No me ha olvidado! Buenas tardes. Gracias. 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 Hace 9 años, hace un año más de vez a mí, o sea que va como un tiro. Hay una cosa que me ha hecho. Bueno, pues yo lo tranquilo que ha estado, lo que más fuera es irfab. Y una bajada, ¿no? Gracias por ver el video. Voy a apagar ahí, tengo una cámara por ahí. Voy a apagar 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 ahí. Voy a apagar. Voy a apagar ahí. Voy a apagar. Voy a apagar ahí. Voy a apagar ahí. Voy a apagar. Voy a apagar ahí. Voy a apagar ahí.